Eugenia Martínez de Irujo ha asistido este fin de semana a una gincana solidaria en Marbella en compañía de su hermano Fernando Martínez de Irujo. Ajena a todos los comentarios sobre la posible boda de su ex Francisco Rivera con la joven abogada Lourdes Montes, la duquesa de Montoro prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. Aunque aún no le ha dado la nulidad matrimonial, Eugenia afirma que le parece muy bien que su ex se case con ella porque es una chica estupenda. Eso sí, tendrán que hacerlo por lo civil por el momento. Ayer, ¿crees que puede ser la mujer de su vida, la de Fran, la última vez que se case? ¿La ves buena mujer para él? Sí, es una chica estupenda. Tenemos que preguntar por Fran y por su boda, ¿qué te parece? Te parece ser que ahora quiere dar el 100% con Lourdes porque ha tenido una crisis con ella. Fran que se nos casa con Lourdes, ¿lo sabías? Te dirían que es la primera semana de febrero y que parece ser que han tenido una crisis y como que fuera la quiera de estar el 100% con Lourdes. Pues me parece muy bien si se casa. Sí. Tú le vas a dar la nulidad matrimonial porque parece ser que si se casan lo harían por lo civil. Que la familia de Lourdes no está muy contenta con esa opción, pero bueno. Yo no sé nada, me están preguntando unas cosas que... Muchas gracias. Mientras su ex ha rehecho su vida, de momento Eugenia Martínez de Irujo prefiere centrarse en sus compromisos profesionales y en el cuidado de su hija Tana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!